... Kim Jong-un expresó su voluntad de reunirse con Donald Trump lo más pronto posible. El presidente de Estados Unidos valoró esta noticia y dijo que está dispuesto a encontrarse con el líder norcoreano antes de mayo... ...para alcanzar una desnuclearización permanente. La República de Corea, junto con Estados Unidos, Japón y muchos otros aliados en todo el mundo... ...se mantiene comprometida con la desnuclearización de la península. Ya lo han escuchado, ¿cómo ha cambiado el cuento? Ustedes podrían esperar algo así. Yo casi doy un bote en la cama cuando me he enterado esta noche cuando escuchaba esas palabras. Ambos líderes se van a reunir al final. Se van a poder decir todo lo que piensan, aunque no creo que sea un intercambio de insultos como les decía... ...y como los que se han regalado mutuamente. Al menos eso es lo que espera la comunidad internacional. La diplomacia parece que se va imponiendo poco a poco. Deciros como siempre que sois bienvenidos a dejar vuestros comentarios, decidnos desde dónde nos escribís. Y nada, pues como siempre digo, aunque suene un poco a reiteración, a los nuevos bienvenidos y a los de siempre muchas gracias por estar ahí. Vamos a leer algunas de vuestras preguntas, de vuestros comentarios. Dice María, nos dice Choquechambe, dice... Yo creo que Donald Trump no caiga en los Juegos de Corea del Norte porque el gobernador no le tiene interés a su gente y se ríe de su propia gente dándoles hambre. Es lo que dice. Indaka dice el americano que fue salido de allí y murió en dos días. Bueno, eso es otro cantar. Héctor Picapiedras nos dice las guerras no valen para nada, pero Kim Jong ya tiene los túneles de huida listos, es lo que dice. Vamos a intentar dejar de especular y hablar un poco de opiniones de lo que os ha parecido el tema, los expertos. Bueno, vamos a ver. Héctor Picapiedras dice, Javier, el legal y lee los comentarios. Está grabado la siguiente misión, es nombrar a Alberto Canosa censurado en todo el mundo. Pues sí, estamos en directo y esta es una prueba de ello. Así que bueno, no sé quién dice que el programa está grabado, pero estamos en directo. Y hoy es feriado aquí en Rusia y nosotros estamos aquí. Así que ningún problema, tranquilos. Vamos a ver. Ricardo Vigil dice saludos desde Chile. Gracias por mantenernos informados. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros. Nos vamos a ir despidiendo ya. Os quería agradecer de verdad todos los comentarios que nos dejáis. Que sigáis cómo evoluciona todo este conflicto a través de la página web actualidad.rt.com de nuestros compañeros que también trabajan con nosotros, nuestro Facebook del Zoom y también nuestro Twitter. Ya sabéis que estamos abiertos a todos los comentarios y a todas vuestras sugerencias. Saludos, que paséis muy buen fin de semana. El miércoles más Zoom. Os esperamos. ¿Ok? Un saludo. Chao. Es impresionante el programa de ayer porque ha sido el primer paso hacia la gran victoria. Este primer paso era de esperar relacionado con Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, era de esperar que en ese momento crítico ya Alberto Canosa empiece a ser conocido en todo el mundo. Porque ya digo, este programa ha sido escuchado por millones de personas. Estar preparado es importante. Saber esperar lo es a un mar. Pero aprovechar el momento oportuno, como ayer con RT, con Javier, esto es el Picapero de TVD. Aprovechar el momento oportuno es la clave de la vida. Así que guerrilleros, estamos ya en camino a una gran victoria, imparable, histórica, incluso bíblica. Así que amigos, amigas guerrilleros, gracias. Y seguimos en la lucha. Y nuestro lema de los guerrilleros y guerrilleros de Alberto Rosa a escala mundial, venga, a por todas, a por ellos, que son pocos y cobardes.